Buenos días República Dominicana, buenos días a todo el planeta, el globo terráqueo. Gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos como cada mañana. Inicia Diario 55, la revista informativa más completa que tiene este país. Dos horas de programa divididas en la primera parte que está dedicada a la parte informativa y la parte estelar de 8 a 9, el café de Diario 55. Hoy Leonardo Valverde estará conversando con nosotros muchísimos temas de importancia, economía, desarrollo y otros elementos importantes para la República Dominicana. Como siempre nosotros iniciando el programa Bendecidos, porque nos antecede la Santa Misa que se produce en el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, que nos hereda un montón de televidentes, pero también esas palabras que surgen, que nacen en el Santuario, que nos sirven para alimentar el alma, el espíritu y siempre recordarnos el compromiso sagrado que tenemos de amor, de paz, de solidaridad con nuestros hermanos, nuestros compañeros. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez que está aquí con nosotros. Muchas gracias Edinson Meléndez, saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles 26 de enero, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia. Un día muy especial para los dominicanos, 209 es el aniversario del natalicio, el patricio Juan Pablo Duarte, por favor, de esta patria, junto a Sánchez Mella, Luperón y otros grandes héroes de la República Dominicana. Hoy las escuelas y algunas instituciones hacen actos especiales para recordar esta fecha tan importante que debe permanecer en la mente de los dominicanos, sobre todo los ideales del patricio Juan Pablo Duarte, estos que nunca deben morir. Vamos a recibir a Guadalupe con el café tempranito en la mañana para nosotros ponernos en sintonía con el paladar, el gusto, el olor de este café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo, estas tres variedades de café 100% gran origen dominicano, el Perla Roja, el Suardí y el Gran Sierra. Café 100% dominicano. Yo estoy como un adolescente que cambio todos los días la voz. El jueves tenía algo agudo y hoy y ayer he estado con algo cambiante en mi voz, fruto del proceso gripal que hemos estado viviendo. República Dominicana, desregosijo hoy y ayer por la entrada del Big Papi al Salón de la Fama. En hora buena, David Ortiz, otro dominicano que dejó su estampa en las grandes ligas. Felicidades a él, a su familia y a todos los seguidores que tiene, que cosechó en el mundo. Aparte de un gran deportista, un ser humano extraordinario, David Ortiz. David Ortiz, ayer a las 7 y 15 de la noche, ahí están ustedes viendo en el momento que recibe del presidente de Cooperstown la información de que había sido seleccionado único jugador en el día de ayer. Es decir, que el único exaltado en julio será David Ortiz, cuando en un pueblecito de Nueva York, está bastante retirado, está como unas 7 u 8 horas de Nueva York, este pueblecito que llama así. Donde está la edificación que inmortaliza a cada uno de esos jugadores que dejaron un legado importante en el béisbol de las mayores y que por la asociación de cronistas deportivos, pero los cronistas solamente de periódicos, los que escriben en periódicos son los que tienen el derecho a votar, que son unos 800 aproximadamente en las grandes ligas. Junto a Pedro Martínez, otro inmortal del deporte dominicano, y su padre, familia, recibió la información y más tarde estuvo ofreciendo una rueda de prensa en un hotel de la capital. 77.9%, 75% es el requisito, es el mínimo para usted poder pasar a hacer gloria del béisbol de las grandes ligas. Es el número 4, le acompañan Juan Marichal, que fue el primero, Pedro Martínez, estos dos lanzadores, y jugadores de otra posición, pues Vladimir Guerrero, que era outfield, y David Ortiz, que comenzó su carrera como primera base en Minnesota, recordamos, y luego entonces con los Medias Rojas de Boston, ahí se convirtió en un jugador completamente diferente. David ha sido un líder, donde quiera que ha estado, en Boston, ustedes recuerdan cuando el atentado aquel del maratón, fue la voz de los Medias Rojas de Boston, para llevar el mensaje de aliento, de solidaridad a toda esa familia. Incluso hay vías cerca del Fenway Park, que es el estadio de Boston, donde el nombre de David Ortiz está. Incluso hasta para presidente lo estaban promoviendo en una oportunidad a David Ortiz. Y esto es algo muy común cuando jugadores se convierten en los ídolos de fanáticos. Ahí están los cuatro inmortales, ayer Barry Bums, Roger Clemens, que estuvieron también ahí bailando por los 70 y tantos puntos en cuanto a porcentaje, bajaron, no pudieron, siguen condenando en grandes vigas aquellos jugadores que han de alguna manera utilizado sustancias prohibidas para el rendimiento humano. Y ayer quedó demostrado una vez más, ahí Alex Rodríguez, Manny Ramírez y otros tantos, el mismo Sammy Sosa, no han podido conseguir con todo y tener los numeritos suficientes. En la lista, pues estarán esperando para aumentar la cantidad de dominicanos. Beltré, quien con los Rangers de Texas, descoyó en las grandes ligas y será un seguro salón de la fama. En el momento que se retire Albert Pujols, pues también estará ahí, en esos inmortales del deporte, el béisbol de las grandes ligas. En menos de 100 días, David Ortiz, ex exaltado al salón y pabellón de la fama del deporte dominicano, ahora con esta exaltación a Cooperstown. Y cuando inicie la serie del Caribe, también David Ortiz, ya previo a su selección a Cooperstown, había sido seleccionado, escogido, para llevarse a ser inmortal del béisbol del Caribe, de las series del Caribe que también tiene sus inmortales. Así es, felicidades a David Ortiz, que como decía Frank, más que nada, se ganó el amor de Boston y donde quiera que ha estado, porque es un hombre sencillo, es un hombre abierto, es un hombre común, a pesar de que tiene y que ganó mucho dinero en las grandes ligas, es un hombre con una capacidad y una humildad que todas esas cosas, ni la fama, ni el dinero, han logrado cambiar. Por eso, David Ortiz, tanto a nivel local como internacional, es un hombre sumamente querido, fruto de su humildad, cosa que el dinero ni la fama pueden comprar. En estos días, pasando a otro tema, hay un refrán que dice, la desesperación es parte del fracaso. En el fin de semana, el candidato o precandidato Domínguez Brito saltó con una cosa increíble, que lo hace tratando de granjearse la buena voluntad de Danilo Medina, que le ha demostrado en varias ocasiones que no lo quiere a él como candidato, que no le interesa. Y teniendo Domínguez Brito en mucho mejores cualidades y estaba en aquel momento hasta mejor posicionado para ser el candidato del PLD, le demostró a Danilo Medina a través de aquella canallada a todo el mundo que impuso a Gonzalo Castillo, un hombre sin ningún tipo de competencia, sin ningún discurso y sin nada, lo impuso por encima de todo el mundo. Y hoy vemos en una forma vergonzosa y hasta humillante la forma de cómo Domínguez Brito quiere captar la atención y el apoyo de Danilo Medina y se despacha con un gran disparate diciendo que todos los peledeístas o la gran mayoría de los peledeístas son hombres y mujeres serios. en medio de una situación tan tortuosa como esta, que es un asunto que ha caído muy mal a la sociedad dominicana, un partido donde hay escándalos de corrupción y usted habla con cualquier funcionario, como es el caso de lo que hablábamos ayer con Marieta Díaz en este tema del INAVIE, y usted sale, le sale a este país tratando de hacerse el gracioso de que los peledeístas son los niños de Antocha. De verdad, la desesperación es parte del fracaso. Tal vez si alguien estuviera en la situación que usted está en un lejano, muy lejano tercer lugar por este tipo de cosas, porque usted en vez de hacer el punto y aparte, usted lo que ha querido es congrasearse con las acciones incorrectas que se hicieron desde los gobiernos del PLD para tener al dueño del colmado, como se dijera en algún momento, contento y no echárselo de adversario. Y así ni crecen los partidos, pero tampoco crecen los proyectos, porque por eso en un momento mucha gente se opuso a que, o opinó, porque uno no podía oponerse de que Danilo Medina fuera el presidente del partido, porque todo iba a girar en torno a la figura y al peso político del presidente Danilo. A mí, de verdad, me da la vergüenza ajena cuando yo veo a un hombre de las capacidades de usted, magistrado Domínguez Brito, rectando, rectando en busca de un apoyo de un político que está en su peor de los momentos y usted repta buscando cosas como esa cuando su principal activo es exactamente como la gente lo ve, como un hombre serio y usted se despacha a este país hablándole y defendiendo cosas incorrectas como las que se hicieron en el gobierno de su partido. Vamos a ir nosotros a la publicidad para retornar entonces y revisar junto a ustedes las portadas de los diarios. Diario 55, su revista informativa. Gracias. 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 Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos iniciando con Diario 55 que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada en Diario 55 el gobierno sale en rescate de humedales de Laguna Prieta por la emisión del decreto 2922 que crea el refugio de vida silvestre de humedales de Laguna Prieta en esta provincia el gobierno del presidente Luis Abinader sale al rescate de los humedales que enriquecen la biodiversidad de la región norte del país. Presidente SDES ese es el consejo para el desarrollo estratégico de Santiago. Ricardo Fonder asegura no existen motivos para preocuparse por el fideicomiso de Punta Catalina. Claro que sí, Carlos. Tanto Carlos como nuestro amigo presidente de Filpo Sandy Filpo que salen en defensa. Ajá, puerco no se arraquen Javilla. Gobernadora Rosa Santos lleva programa Pinta tu barrio al sector La Joya. Alcalde Abel Martínez felicita a David Ortiz por su exaltación al salón de la fama de Cooperstown. Al presidente que mande a buscar eso en el congreso y que los retire de ahí. Es cierto que la palabra contrato está varias veces en él. Es que un fideicomiso es un contrato. Jaime David anuncia su apoyo a candidatura de Margarita Cedeño. David Ortiz entra al salón de la fama de Cooperstown se convierte en el cuarto dominicano en lograrlo. Cientos de envejecientes demandan pensión del gobierno. Senador Antonio Marte el PLD abandonó a los pueblos del noroeste. Gobierno logra profesores y estudiantes vuelvan a las aulas. Más de 500 familias reclaman terrenos a bienes nacionales. Amenazaron con provocar cierre de zonas francas y no les construyen las calles. La gestión pasada hizo negocios con el 4%. La directora regional de educación 08 Santiago licenciada Marieta Díaz estuvo con nosotros ayer en el café de diario 55. Ríos afectados por la contaminación. Vamos a la información otro diario que se origina en Santiago el periódico La Información trae en portada la noticia sobre David Ortiz es la noticia más importante en el ámbito deportivo y que llena de regocijo a los dominicanos. Marrancini descarta venta de punta Catalina gobierno incrementará tan activo estos leones gobierno incrementará producción agrícola para contrarrestar inflación él encabezó aquella comisión que formó Danilo consignor de la economía de la economía sobre la campana de la economía y otros que dijeron ahí no hubo nada todo está correcto el presidente debe retirar como hizo con la reforma fiscal ese proyecto aquí hay que demostrar eficiencia como lo hacen muchísimas instituciones señores vamos a revisar los números si se puede en el trabajo que ha hecho Andrés en Edenorte el trabajo que han hecho Ulisse el trabajo está ahí no es verdad que los políticos que es lo que quieren vender los empresarios que los políticos son ineficientes y ladrones son nueva edad y eso hay que retirarlo del Congreso o va a seguir el presidente teniendo problemas con una sociedad que ya le perdió la confianza y ya, eso es una palabra no, eso es una palabra mala una mala palabra hablar de eso por toda la cosa que habla ahí y por las personas a quienes se le querían integrar usted no puede pretender entregarle eso a alguien que también es parte del sector como Celso Marrancini que también es productor entréguensela a Fran dénnoslo a Fran y a mí el fideicomiso, que nosotros se la vamos a administrar pero no es esto bueno pendejo Fran Rodríguez el gobierno incrementará producción agrícola para contrarrestar inflación poder ejecutivo crea reserva natural en los humedales de Laguna Prieta es el ministro de agricultura que dice que van a incrementar la producción para contrarrestar la inflación y ahí es que está y no es en los costos de producción y transporte eso no lo garantiza nadie suman 2.700 272 nuevos casos y dos muertes por COVID-19 eso fue ayer vamos a esperar los próximos días después de todo lo teteo los encuentros en ríos en playas plazo para Marbete vencerá próximo lunes atención atención el lunes vence después no se quejen ah que no teníamos dinero que no teníamos para a renovar pasó diciembre pasaron los tragos los muchos tragos todavía vámonos con el listín diario Omicron no se deja dominar por las vacunas la Pfizer va a lanzar una hora para la Pfizer va a lanzar una hora para el otro abasto de alimentos educación trabajará para garantizar acceso a internet en escuelas en febrero y marzo tres casos a revisión de medidas sube demanda de oxígeno por afección viral tribunal constitucional demanda aprobar leyes complementarias Abinader encabezará ceremonia al fundador de la república en San Francisco de Macorís en la provincia que lleva el nombre Duarte Juan Pablo Duarte juez otorga plazo de dos meses de los cuatro que solicitó el ministerio público para terminar investigación caso coral leonel considera población tiene dudas con fideicomiso ingreso de pacientes críticos por COVID-19 continúa en aumento recuerde que no solamente el Omicron que está circulando hay otras otras variantes con diferentes actos celebran hoy día de Juan Pablo Duarte Duarte un hombre de acción Cristo Rey sigue en temor pero los derechos humanos alegan que no en otra de las noticias de el listín para hoy Bautista Galán y Rodríguez libres tras descargo por caso Odebrecht Andrés Bautista Tommy Galán y Roberto Rodríguez vamos a el nuevo diario con las noticias diario libre quiero decir diario libre David Ortiz en la noticia Abinader encabezará actos por día de Duarte desde la provincia que lleva su nombre el estado tiene pensionados desde el 2011 que no saben que tienen una pensión ah bueno pues deben tener ahí un buen dinerito acumulado sociedad de infectología creo oportuno pedir prórroga para exigir tercera dosis el oscuro entorno donde descansan los padres de la patria pues otorga prórroga de dos meses a la pesca para presentar acusación coral maestros y estudiantes ayer se integraron a las escuelas ha sido imposible aprobación de leyes complementarias del tribunal constitucional lamenta su presidente habrían cambiado las reglas del concurso docente la pesca llevará a la corte a Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga por el caso Odebrecht alcalde de Higüey reitera solicitud de auditoría a la gestión de Karina Aristi esta es la hija de la amable Aristi Castro república dominicana mejora en percepción de la corrupción pero no lo suficiente el nuevo diario y con este terminamos las noticias más importantes locales y nacionales ocurridas en las últimas horas y que publican los diarios hasta este momento 677 días de cuarentena resaltan controversiales funciones del comité técnico en fideicomiso plantas punta catalina saquen eso presidente mande a buscar con un mensajero eso y dígale a Pacheco que se lo mande para atrás en un sobrecito diputados alegan aprobar un fideicomiso punta catalina para dar espaldarazo y apoyo a república dominicana en materia energética ah por eso no me diga leonel fernández al gobierno le ha faltado explicar que consisten o en que consisten los fideicomisos públicos obispo castro martes hay que retomar los ideales de duarte gobierno destinará recursos para incrementar producción agrícola y exportaciones pedro botello dice próximo 27 de febrero lucha por el 30% AFP volverá al congreso una vez más amenaza así estamos hasta este momento locales y nacionales internacionales y deportes con Edison Meléndez gracias Fran iniciamos este recorrido por el mundo vamos a ver vamos a ver está cargando aquí internacionales iniciamos este recorrido por el mundo en el Vaticano y es que el Papa pide la paz para Ucrania por favor nunca más guerra Rusia reforzará reforzará cooperación estratégica con Cuba Venezuela y Nicaragua a los dictadores Felipe VI garantiza a Puerto Rico que siempre tendrá en España un gran amigo el primer ministro haitiano promete una nueva constitución y elecciones en Haití para este año bueno el presidente Abinader quiere también hacer un fideicomiso en Haití detectan 93 posibles tumbas en un internado para niños indígenas en Canadá Estados Unidos busca dar una imagen de unidad con sus aliados frente a Rusia Rusia y China realizaron un ejercicio naval conjunto en el mar arábico Biden no tiene intención de desplegar fuerzas de Estados Unidos por el tema de Ucrania ex candidato presidencial haitiano es deportado por Estados Unidos tras viaje a África la Unión Europea condena asesinato de una periodista en Tijuana la ONU pide diálogo para resolver la crisis política que hay en Honduras Maduro dice que es momento de trabajar sin tintes políticos en Venezuela lo que usted debe hacer es irse vámonos a las deportivas sector que está en República Dominicana de júbilo por el de premio la exaltación de David Ortiz que es la noticia principal David Ortiz es elegido inmortal del salón de la fama de Cooperstown será exaltado en julio le llueven las felicitaciones República Dominicana feliz David Ortiz será elegido al salón de la fama ser elegido es muy difícil Abinader llama a David Ortiz en plena rueda de prensa sobre su elección David Ortiz es elegido al salón de la fama senador de Barahona Danilo Medina Luis Abinader felicitan a David Ortiz Vladimir Guerrero le da la bienvenida a Cooperstown Leonel Fernández también felicita ministro de deporte envía mensaje y qué pasó con el dinero de los fuegos bolivarianos y caribeños con esa información cerramos el bloque de noticias internacionales deportivas nacionales regionales locales y nacionales publicidad y ya volvemos para comentar analizar algunas de estas y otras noticias diario 55 su revista informativa de la visión de la visión de la visión de la visión Gracias. 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 La Nestlé le compra a Perrier, que ya tenían varias marcas de agua en Estados Unidos, y por ahí comienza el negocio, hasta convertirse las gaseosas, las que producen los famosos refrescos, también en embotelladoras de agua. Aquí tenemos las dos principales embotelladoras, procesadoras de refrescos, venden el agua. La traen de ahí. ¿Usted ha visto alguna vez titulares de que empresas que procesan o embotellan agua reforestando zonas importantes de República Dominicana? No. No. ¿Y qué importancia tienen los árboles? Los árboles, el agua la van almacenando, la llevan hasta su fondo, hasta sus raíces. De ahí surgen muchos manantiales, que son estas porciones de agua que brotan entre rocas, a veces salen de la tierra. Y de los manantiales, al ser esta una agua pura, de ahí sacan la famosa agua de manantial, que tiene y conserva todos sus minerales, todas sus propiedades, que no hay que procesarla, llevarla al sistema homosis. Se venden completamente aparte, son mucho más caras las botellas de aguas minerales, que es la que ya están procesadas bajo el sistema que llaman de osmosis, que mata, qué sé yo qué cosa, y todo esto. Pero ahí también se van los minerales y las propiedades. Y esta es mucho más económica en el mercado. ¿Qué estaban haciendo esas grandes empresas? Estaban comprando terrenos por donde ellos estudiaban que pasaban las venas de agua, para no tener que ir al mismo manantial y fueran denunciados. Entonces compraban terrenos, cavaban, así como lo hacen las grandes petroleras, que tienen unas maquinarias que van profundizando, buscando el petróleo, así mismo lo hacían ellos con el agua, la extraían y desde ahí la llevaban hasta sus empresas. ¿Quiénes son las principales contaminadoras? Esas empresas embotelladoras. El año pasado, frente a una de estas, unos conservacionistas, ecologistas, llevaron decenas de camiones llenos de botellas plásticas que habían recogido en océanos, en arroyos, y si usted se va aquí, lo mismo va a ocurrir. Se la depositaron enfrente. Miren, ustedes son los asquerosos, los que contaminan el planeta, y ya usted sabe que para una de estas botellas plásticas destruirse es mucho, muchos los años. Quizá nosotros pasemos a otra vida y todavía esos plásticos estén ahí sin destruirse. En Nigeria, oigan esto, allá también llegaron esas compañías y compraron terrenos por donde pasaban ríos, le prometieron a tribus y aldeas de que le iban a facilitar el agua, bien, ante las propuestas que habían, le hicieron sus conductos, sus tuberías, duraron unos 4 o 5 años ofreciéndole agua, pero cuando vieron que el agua se estaba escaseando, ahí le cortaron todo. En Nigeria cuesta una botella de agua la mitad del salario de un empleado normal. La mitad del salario de un empleado normal cuesta una botellita de agua. ¿Quiénes compran agua? Bueno, los que pueden, eso allá da estatus. El usted andar con una botellita de agua da estatus porque es tan cara, tan costosa, y eso ocurre. Aquí no cuesta nada el usted sacar el agua, llevársela y destruir como ha estado ocurriendo. Esto uno lo trae con estos movimientos que han ocurrido económicos en los últimos años, donde la famosa APP, los acuerdos público-privado, llevan a que se privatice muchas cosas. Y el agua, desde hace mucho tiempo, está en el Congreso ahí esperando, la privatización del agua, la privatización del agua, esto lo hemos discutido aquí ya en otras ocasiones, y hay que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo. Hemos visto cómo han desaparecido muchos arroyos. Todos estos que son los afluentes, los arroyos, los manantiales, son los que hacen los ríos. Y usted ve cómo los ríos van cada vez achicándose, cada vez más contaminados por las manos del hombre, que no solamente son aquellas empresas que vierten sus desechos muchas veces hasta tóxicos en las aguas de los ríos. También están todas estas compañías que envasan en material que no es biodegradable, y esto va contribuyendo. Y atención al agua. El agua, ese preciado líquido. Se han hecho estudios. El agua que está llegando a sus hogares, que pasa por tubería, tubería que tienen cientos de años, que no se cambian. Esto también hay que medirlo. La calidad del agua que usted está recibiendo. ¿Qué porcentaje en el país tiene que comprar el agua de botella? ¿Por qué no creen el agua que llega a través del grifo? Son muchos. Y eso, que se gasta muchísimo dinero para procesarla, llevarla a su casa y mandarle una factura por lo que usted está recibiendo. Fran, sin tal vez proponérselo, ha hecho desde otra perspectiva una radiografía del por qué mucha gente no. No, no por un tema ideológico. A veces tenemos resistencia a que el Estado deje de hacer su trabajo de contralor, de controlador, por ese tipo de cosas. Todo no puede ser un jodido negocio. Oiga bien lo que describe Fran. Fran, beber agua, tener acceso al agua, que es un derecho fundamental, cuesta una botella, es un lujo. Porque el proceso fue privatizado. Y el Estado, en esa parte, el gobierno de ese país que describe Fran, que debe ser el garante de proteger a la gente, sucumbió ante los negocios. Y eso no debe ser. Los empresarios están para generar empleo, para generar riqueza. Y el Estado debe ser un elemento de control. Ya es imposible que el Estado sea aquel gran monstruo que era antes. Pero tampoco puede ser los gobiernos en el mundo estar arrodillados entre las grandes empresas, o a favor de las empresas, en contra de la gente. No podemos darle nuestros recursos naturales, ni nuestros activos, para que los ricos sean más ricos, y que nos sigan esquilmando. Y eso que describe Fran es por lo cual mucha gente nos oponemos al fideicomiso de punta catalina. Es empezar de manera sutil, como se hizo con la manicera, como se hizo con la cervecería nacional dominicana, que mucha gente no sabe, que la empresa o la cerveza presidente era de Trujillo, y el nombre original de esa cerveza era cerveza presidente, o presidente Trujillo. Y todas esas empresas cayeron a manos, la manicera y muchísimas marcas, en manos del sector privado, que hicieron cosas que en ese momento se llamaban diferentes, y poco a poco fueron pasando, como pasó con la manicera, y todas esas cosas. Y el sector privado se quedó con ellas. Y a veces hay que tener dignidad para esto. Porque hay mucha gente que se mete en la lengua donde no da el soporte por beneficios y por cosas. Yo creo que el presidente fue cogido en su buena intención, le corrían por tercera, con el tema de punta catalina. No es verdad. Señores, vamos a ir a publicidad, nos dicen los muchachos, para volver con ese tema. ¿Por qué es que tenemos que ver cuál fue la génesis de punta catalina? ¿Por qué se construyó punta catalina? Señores, aquí hay plantas que nosotros le pagamos por estar apagadas. ¿Usted me está oyendo? Hay plantas a las cuales tenemos que pagarle estando apagadas, porque nos resulta menos costoso que entren al sistema. Y tenemos que apagarle contratos como esos. Se han robado cientos de millones. Pero vamos a ir a la publicidad para volver con este tema. Que mucha gente no entiende qué es lo que se está diciendo. Y salen a defender. Y hoy han salido los empresarios locales y nacionales a defender esto. Y ellos están en su derecho de defender su clase. Ahora, el que tiene responsabilidad y el que conoce el por qué se creó eso con sus defectos y virtudes parece mentira. Un crítico como yo que lo bauticé eso como la porquería sobrevaluada y contaminante. Ahora, no la podemos regalar. Porque es verdad que no se va a vender ahora. ni se va a hacer. Pero, ¿cuál es el tema? La figura del elemento adhiriente. Para hacer lo que se hizo con la manicera. De que aportan, aportan, aportan y todos los días se va achicando la participación del Estado. Y cuando usted viene a ver dice, oh, pues yo no tengo acciones aquí. Vamos a la publicidad y volvemos. Para que hablemos de esto, claro, que eso el presidente como hizo con la reforma tiene que retirarlo del Congreso Nacional. Publicidad y volver. Gracias. 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 Continuamos aquí en Diario 55. Miren, cuando se decide hacer Punta Catalina una planta de esta magnitud, que eran dos plantas en vez de una, ¿qué buscaba el gobierno dominicano? ¿Qué buscaba? Colocarse en una posición fuerte frente al empresariado voraz del sector eléctrico que mantiene el gobierno o mantenía el gobierno de rodillas al extremo que aquí hay contratos energéticos que hay que pagarle capacidad instalada así nos sirvan un kilovatio hora a este país. Y el sentido de Punta Catalina era esa, decir el Estado, el gobierno, no, con su energía hagan lo que ustedes quieran, yo tengo capacidad instalada y yo tengo mi energía y hagan lo que ustedes quieran. Muchísimos contratos que vencieron, que eran onerosos. Señores, aquí solamente hay que ver los documentos y la investigación que hizo el profesor izquierdo cuando estuvo en Fomper y el sentido, el elemento que dio origen a la construcción de Punta Catalina era exactamente colocar al Estado en una posición ventajosa para acabar con los apagones financieros. Y hoy, de buenas a primera, luego que hicimos la planta, no podemos cambiarle el objetivo y pasarla y yo soy de los que cree fielmente que el Estado, el gobierno puede ser efectivo si quiere. ¿Por qué hay que hacer esto a través del sector privado? ¿Por qué? Pues no hemos visto lo que pasó con el de Norte de sus mil veces cuando se privatizó el resultado. ¿Qué pasó con eso? Hemos tenido muchísimas fórmulas que no funcionan porque hay cosas de Estado que no se pueden ver como empresas. Y por eso técnicos del nivel del señor castellano técnicos como Ramón han rechazado eso. Entonces la ventaja que hoy tiene el Estado en el tema de generación se la va a pasar al sector que no se va a notar otro porque el fideicomitente adherente es la pieza que a través del tiempo va a hacer que el sector privado se quede con la planta. ¿Por qué? Porque hacemos un fideicomiso del canal 55 y lo que yo obtengo como beneficio lo puedo comprar de acciones y eso va a ir a mí como parte del fideicomiso aumentándome mi participación y el Estado deficiente que no va a poder hacer aportes se va a quedar atrás y esos que están en las cosas van a estar aportando y el Estado no y entonces usted sabe que va a pasar que cuando vayan a ver el mayor capital es privado y no público porque el Estado no va a poder aportar absolutamente nada y pueden decir que se pueden vender acciones y que se pueden adherir pues no eso no puede ser ¿cuál es el problema? porque uno de los argumentos que dicen que cuando se daña una pieza que no se puede ir a a un concurso cambiemos la ley pongámosles un adendum a la ley de compras y contrataciones que diga que la energía es un servicio de seguridad nacional y está fuera de la ley de compras o contrataciones que en caso de emergencia puede hacerse cualquier cosa porque no se puede señores el hacer un fideicomiso es sacar a punta catalina ¿tú sabe de qué? del radar de la Contraloría General de la República ahí no se puede auditar una planta que produce más de 250 millones de dólares al año y la Contraloría General de la República no podrá auditar lo que se haga ahí y esto no es en contra de nadie esto no es en contra de nadie ahora lo que hay mucha gente que no se atreven a decir estas cosas es un error todo el mundo comete error y a todo el mundo le venden sueños y cualquiera cae en un gancho como entiendo yo que tal vez esa visión de esos grupos le vendían sueños al presidente con algo que no debe ser cuál es el problema cuál es el peso de usted tener un una empresa caramba que le genera a usted 250 millones de dólares entonces yo voy a poner por 30 años a un grupo a que se beneficie y a quién le queda el pasivo ambiental a quién le queda la depreciación de eso al Estado y eso no debe ser porque yo digo que el Estado si quiere puede ser eficiente vean lo que ha pasado del año 2000 hacia acá con el banco de reserva un banco que entró y ha dado ejemplo que si se puede lo que pasa con la DGI con la DGA señor el que ha visto las cifras de Norte el de Norte casi ha llegado a su punto de equilibrio y si sigue como va reformando organizando y los proyectos que se están haciendo para mejorar las redes en cualquier momento el de Norte va a empezar a generar beneficios y si se puede si se puede entonces esto esto a los empresarios porque te quieren vender de una buena intención de que si los fideicomisos son buenos pero y por qué hay que llevar eso a un fideicomiso usted me quiere decir a mí que no hay un técnico capaz de manejar esa planta en el PRM o en este país desde el Estado que sea ese el elemento de equilibrio para decir cuando quieran aumentar el precio kilovatio hora de decir no, no, no pueden ser y otra cosa es ven acá pero nosotros no acabamos de firmar un pacto eléctrico por qué no se incluyó eso en el pacto eléctrico por qué no se incluyó en el pacto eléctrico esa acción que se quiere hacer ahora con Punta Catalina yo creo que si se quiere hacer algo es decirle a eso vivo que quieren comerse a Punta Catalina es decir mira esa porquería a carbón vale tres mil millones búscate tres mil millones ven y cámbiame la planta de carbón a gas natural y somos socios mitad por la mitad pero poniendo algo poniendo algo no de gratis que nos la den a Fran y a mí y lo más penoso es que todos los que van al comité técnico son gente que son productores de energía y es como si usted llevara a un dueño de un canal administra otro canal porque Cerso Marrancini que es el presidente de esa comisión es generador de energía y es una figura de muy mal recordación en el sector eléctrico porque fue director de CBE entonces usted cree usted me va a decir a mí que Marrancini sabe más de energía que Ramón Albulquerque usted me va a decir a mí que Cerso Marrancini sabe más de energía que Toñito Abreu usted me va a decir a mí que Cerso Marrancini sabe más que Morrison que Cueto no porque hay que darle eso al sector privado y por eso seguirán teniendo problemas seguirá el problema eso hay que retirarlo del Congreso el presidente no puede pasar a la historia con ese Crespón en su gestión y yo creo que el presidente ha tenido la humildad suficiente de cuando se comete cualquier decir no hay forma como lo hizo con la reforma fiscal que la mandó a retirar eso hoy o cuando sea hay que retirarlo y si aquí no podemos tener o no hay nadie que tenga la capacidad para manejar eso entonces este país hay que cerrarlo está bueno ya y por eso mucha gente yo digo siempre aquí que aquí hace falta que se suelte un loco usted sabe cuánto Fideicomiso lo terminó cuando llegó al gobierno más de 128 el presidente de México dijo no espérate no es que no así no así no y de verdad el llamado es el llamado es a que eso se retire para que se eviten problemas y sigan los ruidos con relación a esto imponer eso por encima de todo el mundo yo creo que sería incorrecto ayer le decíamos al presidente un consejo que escuchara más a los políticos y escuchara menos a los empresarios no es que nadie aquí está haciendo un sacrificio porque quisiera yo que me dieran administrar una empresa que genera 250 millones de dólares al año no es que aquí nadie está haciendo un sacrificio y y el problema del gobierno está en su visión empresarial en su visión empresarial así que lo recomendable es que eso lo recoja y el presidente tiene muchísima gente con capacidad sobrada en el PRM en el PRM hay un sector un frente eléctrico donde hay técnicos de primer nivel se la den a Ramón Albuquerque que se la den a administrar Ramón Albuquerque que habla tanto para que demuestre lo que él tanto dice ahí hay un hombre lo que yo siempre he dicho cuando se quiere ahora no se puede hacer si no se quiere ahí hay un hombre como Ramón Albuquerque que puede ser el administrador de esa planta muchísima gente usted no usted a veces ni se imagina ahora si usted no cree en su gente es difícil hay que ver si el ministro de la presidencia está de acuerdo con eso ahí es que está el detalle decía Mario Moreno Cantinflas ahí es que está el detalle ahí es que está el detalle y van a seguir saliendo voces y vamos a mantener pase lo que pase porque oiga la dignidad no se juega y los principios no se juegan por porquería eso no se puede permitir y hay gente que en las campañas aportan y después quieren pasar factura y eso no puede ser ahí hay técnicos que pueden administrar eso de manera pública para generar equidad equidad eso no puede ser presidente mande a recoger el proyecto ese dígale a Pacheco que se lo mande con un motoconcho con un mensajero pero saque eso del congreso de la república y haga un consejo una cosa para manejar eso pero nunca volver a estar de rodillas del sector privado publicidad y volvemos que también la